Música Mari Mari Pula Muen, Mari Mari Compuche, Compu Wenui Le damos la bienvenida a Muley Sungú, el informativo de Walking Toon TV Comenzamos la jornada de este jueves con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla haciéndonos compañía por alrededor de una hora aproximadamente. Este jueves se desarrolló la tercera jornada de reclamos de ATE en la Administración de Parques Nacionales. Los trabajadores difundieron los ejes de sus reclamos, regularización contractual de la mitad de la planta de empleados. También trataron reaperturas paritarias y salarios acordes a la canasta familiar. Al mismo tiempo, el delegado de ATE, José Quintriqueo, viajó a Buenos Aires para participar de una reunión con el director de recursos humanos de la Asociación de Parques Nacionales, Alejandro Rojas, en busca de una respuesta positiva para los trabajadores brigadistas de incendios forestales del Parque Nacional. Venimos de nuevo con el mismo reclamo hace muchos años ya, tenemos compañeros con 18 años precarizados, firman contratos anualmente. La medida de fuerza que tomamos hoy es en base a una reunión que tenemos hoy en Buenos Aires, unos compañeros delegados de acá y de San Martín, con el presidente de Parques Nacionales. La idea es un plaza-planta permanente, un aumento salarial, que es lo que vivimos pidiendo siempre, una reapertura de paritarias, que la verdad que nos tienen olvidados. Para la presidencia del parque somos un legajo, no somos más que otra cosa. La idea nuestra es seguir en movilización, en asamblea permanente, y mantener a nuestro compañero, mantener al tanto en Buenos Aires, a ver qué nos dice el presidente Parques a nuestro reclamo. Sí, la verdad que esto es grave, esto es la segunda semana ya de medidas de fuerza de un plan de lucha que llevan adelante los compañeros brigadistas. Vale destacar y que la comunidad sepa que más del 80% de los brigadistas en todo el país es precarizado, tiene contratos anuales y en algunos casos contratos temporales, por temporada, y que tienen que estar, obviamente, cada día que se levantan en sus casas y se ponen el equipo de trabajo, en su cabeza empieza una situación psicológica a comenzar a picar el seso, como se diría vulgarmente, donde la familia que dejan está esperando que vuelva, porque combaten un incendio, porque son rescatistas, porque cuidan la flor y la fauna de los bosques. Son muchas las tareas que ellos llevan y cobran mucho menos que la canasta básica. Imagínense que una situación así, y salir a la calle y no volver hasta la noche a ver a sus familias y llegan cansados y duermen, es muy poco el horario que tienen para estar preocupados si de este año le van a volver a renovar el contrato y es una situación que venimos discutiendo ya hace muchos años. El presidente Eugenio Brear no se siente aludido de ninguna manera, no da respuesta al respecto, y necesitamos que los pasen a planta a los compañeros. Necesitamos la estabilidad laboral, necesitamos que se reabra la paritaria salarial, que los salarios sean dignos, porque también es insalubre la actividad que ellos realizan. Bueno, han comenzado durante la mañana aquí, vemos que por lo menos se va a montar o realizar una especie de radio abierta. Claro, por el momento estamos en una radio abierta, se están entregando a la gente distintas folleterías para que entiendan la situación que están viviendo las trabajadoras y los trabajadores. Y bueno, desde ATE tenemos esa reunión a partir del mediodía en la Casa Central, donde esperamos que de una vez por todas haya respuestas. Luego de esa reunión veremos en la asamblea qué medidas vamos a seguir para adelante si en caso de tener una negatividad. Bueno, ¿es clave para ustedes como trabajadores la reunión que se está realizando en la jornada de hoy? Sí, la verdad que sí, la venimos esperando hace muchísimo tiempo ya, siempre nos patearon acostados. Ojalá que de esta reunión salga algo positivo para nosotros, porque la verdad que ya estamos bastante cansados. La precariedad laboral nuestra es bastante complicada. La verdad que venimos hace muchos años peleando para una estabilidad laboral, un aumento de salario, que ni siquiera estamos acordos de la canasta básica. La verdad que es muy lamentable. Entonces, vamos a ver qué resultados hay a partir de esta reunión, que entendemos que involucra a brigadistas de los diferentes parques nacionales del país. Sí, obviamente, pero bueno, está en foco hoy en el Parque Nacional Nahuel Huapi, así que nosotros vamos a plantear luego de esa reunión, en caso de ser negativo, de incrementar las medidas de fuerza para que de una vez por todas esto se termine y los compañeros tengan estabilidad laboral. Bueno, gracias y esperemos que pueda haber una buena resolución, ¿verdad? O la resolución que por lo menos los trabajadores y el sindicato esperan, ¿no? Bueno, la verdad que gracias a ustedes, como siempre, y le pedimos a la comunidad que tenga paciencia, que entienda que se interiorice el trabajo de los brigadistas, que sepa que arriesgan mucho su vida y obviamente ganan un cuarto de los sueldos amplios y más de 100.000 pesos que gana cada funcionario del Parque Nacional y hablamos del intendente hasta las autoridades máximas a nivel nacional. Comunidades mapuche fueron recibidas por el gobernador Alberto Beretilnek. Finalmente, en horas de la tarde del miércoles, se concretó la reunión entre el gobernador Alberto Beretilnek e integrantes del pueblo mapuche que estaba pactada para el día jueves. El encuentro se llevó a cabo en el Centro Administrativo Provincial, donde el primer mandatario fue duramente criticado. El mandatario provincial escuchó los planteos de los referentes mapuches que pidieron una solución política a las demandas históricas. Se centraron en el pedido de justicia por el asesinato de Rafael Nahuel y las órdenes de desalojos en contra de comunidades de las provincias, entre ellas la Lofche-Buenuleo. En la oportunidad de una presencia que habían tenido dos comunidades mapuches en la municipalidad, nos habían solicitado la posibilidad de dialogar, de hablar, de dar explicaciones, de algunas palabras nuestras y pedir y exigir distintas cosas al Estado provincial. Bueno, estaba previsto para mañana, pero por distintos temas que tenemos mañana, complicados, pedí adelantarla para el día de hoy. Así que ha sido una reunión dura, difícil, pero creo que mientras haya diálogo y mientras ahora exista la posibilidad de hablar, todos los temas se pueden resolver. Así que tomé nota, no solo con el petitorio que ellos me entregaron por escrito, sino también de lo que dijeron durante la reunión. Y vamos a ponernos a ver y trabajar ahora de qué manera podemos ir respondiendo a las demandas que nos han planteado. En algunos casos tienen que ver con la justicia provincial, en otros casos con la justicia local, en otros casos tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad. Así que bueno, vamos a ir con el temario que nos han planteado, pero me parece que lo más importante para destacar es la posibilidad de hablar, de escucharnos, por más que se digan las cosas que uno no quiere escuchar o que no les gusta, pero me parece que este es el marco en el cual se tienen que resolver los conflictos que puedan haber, no solo con el pueblo mapuche, sino con cualquier sector de la comunidad. Gobernador, y uno de los temas más acuciantes es el de la comunidad guanuleo, porque se le vencen los plazos de desalojo. ¿Con ese tema qué se puede hacer? Yo creo que cualquier situación de desalojo o de violencia es un riesgo innecesario. Vamos a hacer las gestiones desde el gobierno de la provincia para evitar ese desalojo y generar una mesa de diálogo y de búsqueda de consensos para evitar caer en una situación de violencia tan riesgosa, tan desagradable y sobre todo analizar lo que me ha planteado la comunidad de que parte de este predio está solicitado en el marco de la ley nacional de comunidades de pueblos originarios. Por lo tanto, si está enmarcada en esa reivindicación, debería tener otro tratamiento y otra forma de resolverse. Así que bueno, ahora cuando termine con ustedes vamos a dialogar puntualmente este tema con integrantes del Poder Judicial para que no se avance con el desalejo mientras podemos tener un ámbito de diálogo distinto. ¿Y hay otros reclamos territoriales? ¿Cuatro más, no? Sí, plantearon cinco reclamos. La verdad que bueno, no tengo los nombres, seguramente en el petitorio están. Veremos, voy a también dar instrucciones al Ministro del Gobierno que a través del CODESI nos informe el Estado de estas causas para ver de qué se tratan y qué situaciones son. Pero bueno, lo importante es empezar a andar vía el diálogo todos estos temas que se han planteado. ¿Gobernador, es la primera vez que se reúne con la comunidad para hablar sobre el caso de Rafael Nahuel? Sí, sobre el caso de Rafael Nahuel, sí, sí, es la primera vez, si no habíamos tenido oportunidad anteriores. Bueno, creo que es un hecho trágico, no debería haber sucedido. Nadie tiene que morir por una cuestión de estas características, por lo tanto creo que deja una enseñanza también, ¿no? de que los temas de estas características no se tienen que resolver por la violencia, se tienen que resolver vía el diálogo, vía la justicia y vía los mecanismos de mediación que toda sociedad democrática tiene que tener. ¿Cuáles son los compromisos o acuerdos al cual pudieron arribar? Fundamentalmente en lo que es el caso Mascardi, una audiencia con la justicia para ver el estado de la causa, de la causa de suelo de usurpación. El otro aspecto es el que se aceleren los tiempos para el esclarecimiento de quién fue quien mató a Rafael Nahuel. Y el otro punto más urgente es el tema de la comunidad buenuleo que es la que vamos a trabajar esta noche y mañana. Bueno, ¿queda el compromiso de una próxima reunión? Sí, sí, vamos a ver si después de los 10 días nos volvemos a reunir y podemos darles noticias de esta situación. Integrantes de la comunidad Wengkula Ken Mapu plantearon sus reclamos y criticaron en duros términos al gobernador en la reunión mantenida este miércoles por la noche en el centro administrativo provincial. La LOF Wengkula Ken Mapu remarcó que el asesinato del joven Rafael Nahuel sigue sin tener justicia. El gobernador por su parte indicó que mantendrá un diálogo con la justicia federal para intermediar en este conflicto. Otra de las preocupaciones transmitidas al gobernador fueron los desalojos en las comunidades de Río Negro. Bueno, sí, en realidad la reunión era para mañana, eso es lo que habíamos arreglado. Pero bueno, se adelantó el gobernador y bueno, nos citó a las 5 de la tarde de hoy fuimos informados que nos esperaba a las 8 acá. Así que bueno, empezando ya ahí, faltó, digamos, a su palabra. Y eso fue lo primero que conversamos, digamos. Después, bueno, nos presentamos formalmente, que nosotros éramos la comunidad Wengkula Ken Mapu y que era la primera vez que nos veíamos, digamos, cara a cara. A cara también le presentó a los niños, digamos, ya que bueno, nosotros habíamos visto en distintos medios que él se había referido a nosotros sin conocernos. Así que bueno, eso fue lo primero que le dijimos. Le hablamos un poco de lo que fue el desalojo en nuestra comunidad, donde los niños que estaban presentes, bueno, en la reunión también, fueron golpeados, gaseados. Y bueno, eso fue lo primero que hablamos con el gobernador. Esto también surge de los dichos de él, ¿no? Que totalmente racista, digamos. Y luego, bueno, nosotros trajimos una nota preparada donde teníamos algunas exigencias para él, digamos, en su carácter de político, digamos. Y lo que solicitamos era una solución inmediata al conflicto territorial que tenemos en nuestra comunidad, ya van a ser dos años que nuestra recuperación es pública. El conflicto es con parques nacionales, que también pertenece al Estado y donde ellos pueden actuar, digamos. Solo que, bueno, falta la voluntad política, que es lo que le decíamos. Eso en principio. También le planteamos la causa de Rafa, que está frenada también, que no avanza. Cuando hay sobradas pruebas de que Javier Pintos fue quien disparó la bala, que lo mató. Y también está su responsabilidad, digamos, de él, pero también más arriba, de Patricia Bullrich, del mismísimo presidente. Y de él, ¿no? Como actor político. Y, bueno, también le exigimos, digamos, de qué forma él podía actuar, tanto en nuestra causa como de usurpación, digamos, que tenemos hoy. Y que también le planteamos que cada integrante de la comunidad tiene alrededor de cuatro causas. Que la causa madre es de usurpación, pero que ahí se desatan otras causas, digamos. Así que, bueno, eso. Y también, bueno, nos acompañaron gente de otras comunidades, como la LOS Buenoleo, y gente mapuche de acá, de los barrios. Así que también hablaron las LACNIEN y plantearon ahí su problemática. Así que también las escuchó, digamos. Así que, bueno, más que nada eso, se comprometió a hablar con el juez. Entonces, pero bueno, vamos a esperar, porque los hechos van a hablar, digamos. Porque ya que empezamos ya bastante mal, porque ya la reunión que teníamos pactada era para mañana, donde también iban a llegar otras comunidades que están en conflicto, porque actualmente hay alrededor de cinco comunidades en la provincia que tienen orden de desalojo. Y nosotros queríamos que ellos lleguen acá, que puedan plantearle también la problemática al gobernador. Porque no es fácil que el gobernador te reciba, como nosotros ya lo hemos planteado otras veces. Hay que pedir audiencia, audiencia, y nunca, nunca tienen tiempo para nosotros. También le planteábamos que eso se da, también por la discriminación que sufrimos, por la marginación y por diferentes cosas, ¿no? Pero también tiene que ver con sus dichos, que ellos mismos, en complicidad con los medios hegemónicos, van sembrando en la sociedad, por ahí una estigmatización del mapuche, ¿no? Mapuche como terrorista, delincuente, violento. Y eso es lo que al final la sociedad toda piensa, ¿no? Y ellos lo producen, digamos. Y eso en complicidad también con los jueces corruptos, digamos, que le hacen el trabajo a ellos. Y nosotros encauzados, digamos, con varias causas cada uno. Y bueno, eso es más o menos lo que le vinimos a plantear, a ver qué puede hacer él respecto de eso. Bueno, es la primera vez, ¿no?, que tienen la posibilidad de sentarse con el gobernador de Río Negro a hablar sobre este tema, sobre el crimen de Rafael Nahuel y sobre la recuperación de la comunidad. Sí, la verdad es que, bueno, es la primera vez. Yo ya lo había encontrado, como decía, y bueno, quedó de que me iba a recibir y nunca me recibió. Tuvimos que hacer esta práctica ahí en el consejo, o sea, donde está el intendente, para que hoy podamos tener esta reunión, que no era hoy, como decía el Alamón, también era mañana. Y bueno, como decía también, vamos a esperar que se cumpla, cuando uno vea el hecho, recién puede hablar, porque vamos a ver qué es lo que él comprometió a hacer y qué es lo que va a hacer, y en cuántos días va a demorar. Y sí, bueno, ahora, reflexionando un poco, vamos a ver si él, cuando nos vuelva a encontrar, se nos da la audiencia, vamos a pedir que también sea abierto a las demás comunidades que están con las problemáticas de desalojo. De todo lo que pudieron hablar, ¿qué es lo que más esperan, o qué es lo que más quisieran ustedes que se resuelva rápido? Y la muerte de mi sobrino Rafael Nahuel. Y también el tema de Mascardi. Digamos que son las dos cosas que a nosotros no tienen ahí, bueno, que no tenemos respuesta. Como decía el Alamón, el pinto sigue libre y mi sobrino ya no está. Así que eso, que quería que él se junte, supuestamente se iba a juntar con los jueces y después nos iba a traer este... No, que vayamos juntos, vamos a ir juntos a ver qué nos dicen. Como veo, la justicia siempre es la misma, así que no sé qué respuesta vamos a tener favorable. Esperemos la mejor. Continuando con más información, mujeres de pueblos originarios llevaron sus reclamos a la capital de Argentina denunciando persecución y asedio en sus territorios. Este miércoles ocuparon el Ministerio del Interior en Buenos Aires. Bajo el nombre de la Rebelión de las Flores, un grupo de mujeres de diferentes partes del país pertenecientes a pueblos originarios han llegado hasta el Ministerio del Interior para ser atendidas por el ministro Rogelio Frigerio. Vamos a compartir el informe de Hispantv. Es el sonido del cultrún que resuena en la entrada del Ministerio del Interior en Buenos Aires. Un instrumento prehispánico que refleja la resistencia indígena. Venimos a denunciar feminicidio indígena, venimos a denunciar casos de desapariciones, estamos exigiendo al gobierno que desarticule los sicariatos y también todas las políticas represivas que consideramos que son políticas de terrorismo de Estado selectivo contra los pueblos indígenas. Bajo el nombre de la Rebelión de las Flores, un grupo de mujeres de diferentes partes de la República Argentina pertenecientes a pueblos originarios han llegado hasta la capital del país para ocupar el Ministerio del Interior, ante lo cual dicen que no se retirarán hasta que no sean atendidas por el ministro Rogelio Frigerio. Un Estado genocida que está haciendo una limpieza étnica a los territorios para el beneficio de las transnacionales extractivistas. Es decir, están matando a los pueblos indígenas para que exista dentro de los territorios emprendimientos extractivistas como la minería, como el fracking, etc. Entonces, el 12 de octubre, la llegada del colonizador con sable y sangre, hoy día, está continuando. Son otros mecanismos de colonización y muerte, pero las víctimas siguen siendo las mismas, los pueblos indoamericanos. En el norte del país, la situación se repite. En el pueblo de nosotros somos muy discriminados porque somos de la comunidad tapiete y los policías nos discriminan porque somos de una comunidad. Muchos de nuestros jóvenes abandonaron porque cada que ellos iban, volvían, lo pillaban, lo pegaban y les dejaban a kilómetros de la comunidad. Ante la negativa de ser atendidas por el ministro, se encadenaron en el interior del edificio y así pasaron la noche. Somos las guardianas de la vida, somos las defensoras de los territorios. Ellos deberían estar llorando de vergüenza en vez de tenernos en estas condiciones para poder dignarse a tener una mesa de diálogo. Nosotros estamos acá y vamos a seguir defendiendo a nuestros... Felipe Pula Muen, nos vamos a una breve pausa aquí en el informativo y estamos de regreso con más información y más novedades. Inicio de Espacio Publicitario Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las tres de la madrugada. Primero, ¿quién está a perladar por acá? ¡Ey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso? Algo similar sucede con los pueblos indígenas ya que el gobierno nacional sin consultarnos previamente pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existe convenios internacionales que amparan nuestro derecho. respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa no hay democracia seria. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive como sean sus juguetes si fuese temecino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de dos años ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública y porque si todos están vacunados podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país. Para más información comunicate al 0800 222 1002 o ingresa a www.msal.com La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. Música 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 Fin de espacio publicitario Segundo bloque de Muley Sungú donde hay novedad donde hay noticias como se traduce al castellano compartiendo más información con ustedes. Este jueves se anunció el quinto encuentro nacional 2019 de la red argentina de turismo rural comunitario. Bajo el lema 10 años de territorio multicultural y esfuerzo unidos la jornada serán los días 11, 12 y 13 de octubre en la comunidad mapuche Wiritray del lago Mascardi. Los organizadores indicaron que por primera vez el encuentro de turismo rural comunitario se llevará a cabo en la Patagonia con la participación de 150 referentes comunitarios y técnicos de la región campesina indígena de Cuyo Norte Litoral y Patagonia y también habrá gente de Buenos Aires. Este es el quinto encuentro nacional de la red argentina de turismo comunitario ya llevamos 10 años de trabajo empieza en el año 2009 en un primer encuentro en Córdoba en la gestión anterior el Ministerio de Turismo de la Nación había apuntalado y había creado ese programa de turismo comunitario luego en la agenda pública habíamos desaparecido en la nueva gestión hasta que el año pasado logramos una reunión con el subsecretario en su momento de desarrollo turístico de Nación y este año en marzo celebramos que tanto el Ministerio de Turismo en la provincia de Río Negro la Secretaría de Turismo de la Nación vuelven a apuntalar es la primera vez que 150 referentes de organizaciones campesinas y de comunidades de pueblos originarios se presentan aquí en Bariloche hoy día es el día jueves de llegada hoy están todos llegando son más de 80 personas que viajan por primera vez en avión muchos así que la logística ha sido todo un trabajo llegar a Bariloche hoy ya nos convocamos 150 de los cuales somos 20 que somos del equipo técnico de todas las provincias vienen comunidades via guaraní de las cataratas de Iguazú vienen comunidades pilagá del bañado de la estrella comunidades huichí de Nueva Pompeya en el impenetrable chaqueño gente de las comunidades de Omahuaca de la quebrada de Omahuaca gente de la red de Atacama de turismo comunitario les comento los pueblos que están presentes porque nos interesa mucho dar a conocer las comunidades huarpe de Pablo Aguaquinchay en Mendoza celebramos también que en Argentina tanto las organizaciones campesinas mestizas criollas de zonas rurales con igual vulnerabilidad social que muchas de las comunidades de pueblos originarios están unidas en la red argentina de turismo comunitario eso fue una decisión ya desde el año 2009 estar juntos pero la identidad del turismo comunitario básicamente es el intercambio cultural es el valor diferencial del turismo comunitario y es gestión local del turismo no hay acá la agencia de viajes el sector privado y los técnicos somos aliados o comerciales o aliados estratégicos de apoyo pero acá el prestador de servicio el actor comercial el actor político del turismo comunitario son las comunidades son todas experiencias colectivas asociativas así que todos los que vienen y todas las que vienen son elegidas grupalmente para venir acá a Bariloche bueno la característica del turismo rural es la posibilidad de que gente que vive en el campo o que tiene desarrolla su vida en el campo pueda generar una instancia para que la gente de la ciudad pueda acercarse o a vivir o a vincularse con la naturaleza y con el campo de otra manera si, si, si nosotros buscamos viajeros respetuosos responsables que se animen a conocer la naturaleza de la mano de las comunidades tanto que conozcan e interpreten la naturaleza en lengua local que sepan aprender digamos las lenguas y los idiomas de las comunidades como también hacer con sus propias manos cerámica o tejido es un viaje con experiencia es vivencial no es contemplativo esa es la gran diferencia el turismo convencional masivo y pasivo ya no está no es lo que buscamos el turismo comunitario busca que el viajero se integre a la comunidad y la comunidad abre sus puertas pero mantiene el control de su territorio y mantiene el control de la actividad convencional es el valor diferencial y aprovechamos para transmitir que nos interesa mucho que la gente de Bariloche y cualquier persona que pueda ver esto esta nota sepa que cerca a un par de horas de su casa hay una experiencia de turismo comunitario no hay que esperar ni siquiera esperar las vacaciones para hacer un viaje lejos hay que dar una oportunidad aquí nomás en Bariloche a media hora uno puede pasar un fin de semana en el camping de la comunidad eso lo puede hacer eso lo puede hacer cualquier momento del verano o de la temporada o hacer durante todo el año una experiencia con alguna familia de la red cultura rural patagónica nosotros queremos que el turismo comunitario a diferencia de otros países en Argentina sea popular sea inclusivo que no sea elitista para los extranjeros es muy fácil conseguir extranjeros que vengan a hacer turismo comunitario pero queremos que sea una oportunidad para nosotros porque el turismo comunitario para el argentino abre cabeza cuando uno como argentino conoce una comunidad indígena se da cuenta que la Argentina es plurinacional es multicultural eso genera identidad nacional respetuosa si uno hace turismo convencional no conoce la Argentina profunda que es la que te invita el turismo comunitario y queremos también invitar para este domingo en la sala Chone la pronuncio bien no sé si en la sala Chone a la feria es una feria de promoción turística o sea va a haber más de 100 comunidades que van a promocionar su servicio con su folletería vienen con muchísimo esfuerzo físico viajando dejan abrigo y traen más artesanías así que invitamos a que la gente pueda visitarnos desde las 11 hasta las 6 de la tarde en la sala Chone el domingo 13 de octubre porque va a conocer las comunidades a partir de las artesanías hay de las más diversas artesanías Ramiro ¿cuáles van a ser como los temas más importantes que van a tratar en este encuentro nacional de turismo rural comunitario? bueno primero voy a avisar que es un encuentro cerrado a los miembros de la red argentina de turismo comunitario por una cuestión de capacidad se va a abordar y se va a analizar distintos modelos de gestión colectiva del turismo comunitario analizamos la figura de cooperativa analizamos la figura de una comunidad 100% autogestionada por la comunidad vemos un análisis crítico de comunidades que no le está yendo bien en la administración de un sitio arqueológico masivo en el caso de Tucumán para ver de qué manera la comunidad tiene que reorganizarse para que los ingresos y el control siga estando en la comunidad vamos a ver qué es la relación con las agencias de viajes por eso vamos a ver distintas formas de comercialización todos buscando para que la comunidad mantenga el control preste servicios de calidad y para que los ingresos económicos queden en la comunidad delegaciones de Italia visitaron la recuperación de la comunidad Mapuche Buenuleo en el Cerro Ventana este jueves la Lofche Buenuleo junto a integrantes de la asociación Yabasta de Italia brindaron una conferencia de prensa luego de que la delegación europea se interiorizara de la situación de hostigamiento y criminalización que vive la comunidad desde la asociación Yabasta han venido a recorrer diferentes zonas para saber más acerca de las demandas del pueblo Mapuche Compañeros acá que nos estuvieron acompañando ayer en la LOF se trató la problemática que tenemos en nuestra comunidad y también le contamos acerca de problemas que hay en el resto de las comunidades y que la justicia está haciendo como caso omiso acerca de las leyes que nos protegen a nosotros como indígenas también hay cosas que directamente las tratan como de igual a igual como si fuéramos nosotros un propietario o sea como si fuéramos dos propietarios los que estamos teniendo problemas y sin embargo no se dan cuenta de que nosotros somos una comunidad ancestral que estamos tratando de reivindicar una parte del territorio que según lo que entiende el juez que nosotros no la poseíamos y sin embargo es como si como si dijéramos esa parte de nuestro terreno no la estuviéramos usando eso es lo que entiende el juez y bueno acá los compañeros nos están nos están ayudando acerca de este tema y a ver qué es lo que va a pasar más adelante qué significa que llegue gente de Italia de Europa digamos interesados a conocer un poco la realidad de ustedes y la verdad que para nosotros nos da mucho Nehue mucha fuerza porque es conocido o sea vamos a ser como parte del mundo ¿no es cierto? de cosas que están que nos están sucediendo a nosotros que también se den a conocer en otros lugares donde quizás pueblos originarios también están pasando por las mismas situaciones que estamos pasando nosotros Vamos a hablar un poco con la gente de Yabasta que ha venido desde Italia ¿Se pueden presentar por favor? Sí soy Pasquale de la asociación Yabasta y EBS de Italia es una asociación que hace años trabaja con las realidades territoriales en el mundo con las realidades zapatistas del Chiapas con las realidades kurdes del Kurdistan que en este momento están subiendo un fuerte ataco de la parte del gobierno fascista de Erdogan y al mismo modo estamos de tanto tiempo en contacto con las realidades mapuche que en Patagonia combattono contra el sfruttamiento del territorio y contra el genocidio vamos a pedirle acá que nos pueda hacer la traducción nosotros venimos de Yabasta de Italia que es un movimiento que desde hace muchos años se implica en muchas luchas de muchas comunidades como se decía antes tanto en Latinoamérica y Sudamérica como en Turquía por ejemplo en este momento y lo que hace es defender los derechos intenta tratar de apoyar este tipo de comunidades en cuanto a información en este caso concreto y debido a la represión fascista y entonces debido al tema de recortar los medios de información ¿Cómo toman conocimiento de la situación de estas comunidades aquí en Argentina? Sí Nosotros entramos en contacto con la comunidad mapuche ya con la lucha contra la Benetton La Benetton es una sociedad veneziana de donde vengo yo ya en pasado ya en pasado habíamos más veces sanzionado y denunciado politicamente esta situación ieri siamo andati a trovare la comunidad del Buenoleo habíamos visto una situación assolutamente assurda porque es in acto un usurpación un acto de illegalidad y de violencia contra una comunidad que ha todo el derecho político y legales para rimaner donde es digamos que nosotros empezamos conocemos Benetton y conocemos esta forma de conflicto desde hace muchos años ya como empezamos a hacerlo en México con chapas y bueno aquí lo que estamos viendo en la comunidad mapuche es que están reivindicando prácticamente casi la misma la misma cuestión en situaciones diferentes pero lo que vimos en estos días en las comunidades y hablando informando y recuperando toda la información estamos viendo que hay un estado de represión y otra vez podemos enfrentar al mismo problema que estamos luchando hace muchos años ¿tienen actuaciones ustedes políticas o jurídicas aquí en Argentina sobre estas cuestiones? con movimiento italiano sí pero lo que pasa es que no tenemos la capacidad práctica ahora mismo técnica para poder enfrentarnos a este tipo de problemas lo que podemos hacer nosotros es una forma de apoyo la mayoría de nuestros apoyos se centra en los medios de información y lo que podemos aportar desde Europa entonces llevando la lucha como estamos diciendo antes también en otro sitio aquí a nivel técnico práctico tenemos una base de Abasta de Italia tenemos de contatos de Abasta de Italia y luego el apoyo será también práctico con acciones políticas en Italia contra las multinacionales que están oprimiendo con su territorio si digamos que tenemos influencia política más que nada en lo que son los temas en el entorno de donde venimos que está en la Europa y aquí realmente tenemos unos contactos para podernos mover y seguir con nuestro trabajo continuamos compartiendo más palabras de los integrantes de la asociación Chavasta de Italia donde dan su impresión sobre la realidad en los territorios mapuche y la repercusión en Italia de las reiteradas denuncias contra el grupo empresarial italiano Benito están recorriendo varias comunidades Sí y con otro enfoque ya una vez que hemos conocido la situación tal como está Bueno le voy a decir l'ultima cosa en este momento a Buenos Aires al Ministerio de los Internos el movimiento de las mujeres indígenas por el buen vivir está ocupando el Ministerio de los Internos de los Internos y entonces la crisis climática. Respondi por el fin. Sí, nosotros consideramos que el caso en concreto de la luz aquí no solamente es importante por el derecho de la propia comunidad de aquí, sino que representa un frente de luz mucho más amplio, relacionado también con lo que es la defensa a la naturaleza en sí, al terricidio y a todo lo que está pasando, no solamente aquí sino en mucha parte del mundo. Por eso nos ha llamado la atención y nosotros estamos al tanto y intentamos comunicar con este tipo de luz. I popoli de Latinoamérica en este momento están demostrando que hay esperanza, si puede lottar, aunque si la repression es muy fuerte. Para nosotros es muy importante porque en Europa vemos esta lucha como una inspiración para poder llevar adelante una lucha contra el cambio climático, el capitalismo y las multinacionales. Sí, una vez hemos aprendido mucho de todo este conflicto y de la manera de cómo podemos apoyarnos mutuamente para poder enfrentarnos no solamente a lo que es el conflicto en sí, el caso específico, sino con la lucha en relación al aspecto de la lucha del cambio climático en general. Veneto es un capítulo que genera interés por un lado para saber sobre el conflicto con las comunidades mapuche y por otro lado preocupación, teniendo en cuenta una multinacional los conflictos que está manteniendo y la ola represiva que ha generado a partir de recuperaciones con las comunidades mapuche. Certo. Purtroppo in Italia quello che succede in Patagonia per colpa del Benetton no si sa. Benetton è una multinazionale che ha tanti scheletri in armadio, ha tanti problemi. Per esempio in Italia l'anno scorso è caduto un ponte importante e ha ucciso tante persone. Questo ponte era costruito dalla Benetton e non aveva fatto il mantenimiento del ponte ed è crollato, quindi è imputata. Ritornare in Italia e parlare anche di quello che sta succedendo in Patagonia dove i responsabili sono i Benetton vuol dire continuare a lottare contro questo modello e questa famiglia in particolare. Sì, come si immagina, Benetton è un gigante, è una impresa molto grande che sta involucrata in molti delitti in questo caso. E quindi venendo qui, lo che stiamo cercando di fare è reconectare la pezza di un puzzle che è molto più ampio. Lamentablemente non è facile averiguare tutto lo che facono, tutti i crimini, tutti i delitti, tutte le luce e tutte le cose escondite, le cose escondite nel armario, come si dice, perché sono molte cose. Per esempio, ora in Italia lo che sta passando è che c'è un caso di un ponte, un ponte molto grande in Genova, che si è... 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 si è derrumbato. E, bueno, investigando, poi, al final si è scoperto che realmente aveva Benetton involucrata perché aveva un conflitto. Quindi, allora, c'è un conflitto e come si può immaginare, un gigante tan grande che sta metto in molti problemi. Non è solo il territorio qui, ma che si abarca molti aspecti politici e economiche. Passiamo a una altra informazione. La informazione, questa settimana il registro civil di Bariloche comenzò con la ultima etapa di digitalizzazione incorporando le acti di defunzione al sistema. Se cumplió con la ultima etapa, che era la digitalizzazione di defunzioni. Di questa maniera, stiamo deixando di lado i libri tradizionali. Asi lo explicò il delegato del registro civil di Bariloche, Jorge Huircapan. Anche il momento, a través del sistema del registro civil electrónico, se realizzaron le acti di nascimento e matrimonio. La incorporazione delle acti di defunzione significa che la totalità dei registri si faranno di maniera digital. Come stava dicendo, si sta facendo la ultima etapa di digitalizzazione di acti. Abbiamo realizzato lo che era matrimonio e nascimenti. Faltava la ultima parte, che era defunzione. E questa settimana lo abbiamo implementato. Quindi tutte le acti di defunzione si stanno facendo in forma digital. Jorge, quanto tempo llevò questo processo di digitalizzazione qui nel organismo? Noi abbiamo già lavorato nel mese di marzo, in mezzo di marzo, e fino a ora abbiamo digitalizzato quasi al redor di 670 acti, lo cual si hanno lasciato i libri tradizionali, non si vanno a vedere con i libri come si viva anteriormente, però ora sono simplement papelli che sono di alto grammaggio, di buona calidad, come per entregarle a le persone. E questa settimana fu l'ultima istanza di defunzione, e così che, stiamo cumplimentando tutto quello che abbiamo detto. Bueno, ma che nada di questi mesi che viene questo processo di digitalizzazione, quali sono le vantaggi che, almeno in questo tempo hanno visto, si possono vedere, a circa la tensione e il tempo che lleva a cada tramite. Si, un po' più è la agilizzazione del tramite, perché prima si era in forma manuale e si tardava un minuto più, e ora è più agile. E anche la altra vantaggio che tiene è che si ahorra un pochino di papel, si tiene un codice di segurezza, e si può, almeno in questo tempo noi terminiamo di fare un acto sia di defunzione, nascimento o matrimonio, qualche cittadano in qualche punto di la provincia lo può solicitar, e in forma immediata lo va a ottenere, no? No, non necessita di anni come per conseguirela. Bueno, ovviamente una buona noticia, no? Che favorece, non solamente a la gente di Bariloche, sino a gente che vive in altre città, in località cercana, che viene a realizzare su tramite qui. Si, è così, perché noi abbiamo solicitudini di diverse parti della provincia, e hanno mandato un sobre, una carta con i sellati corrispondenti, però ora a través di questo sistema lo può solicitar in qualche punto della provincia che tenga questo sistema digital che è il GEDO e si otorga in forma immediata, così che già non ha fatto molto tempo a esperar las respostas. Bueno, Jorge, quanta gente trabaja nel registro civil, por lo meno aquí nel centro administrativo, entendemos che tutti, ademà, hanno fatto le capacitazioni correspondenti per poter avanzare in questo processo di digitalizzazione. Sì, così è, e, bueno, anche abbiamo aprendito così lo che abbiamo avuto aprendendo da poco, quindi costa un poco però già sta in funzionamento la digitalizzazione, così che, però, in questo momento stiamo contando con 14 persone, stiamo escasso del personal, le pido a la gente che por ahí viene e se encuentra con poco personal, sì, però già la nostra settimana va a estar regularizzando questa situazione già con la incorporazione di due persone a más e, bueno, vamos a ver cómo nos organiziamo, però estamos bien, lo che abbiamo prometito in quanto a la modernizzazione del registro civil lo estamos llevando a cabo, estamos cumplendo con lo che abbiamo manifestato in su opportunità. Il registro civil de Bariloche è il primo o già altri registros civiles della provincia hanno finalizzato o hanno arrivato a questa etapa final della digitalizzazione? Il registro civil di Bariloche sempre sta primero con lo che è la capital perché è logico che all'inizio empiecen con il sistema, però abbiamo che siamo contenti che siamo la seconda delegazione in cui se pone in funzionamento questo sistema. E un viaggio una anedota, in un viaggio che tuve allà in Biedma è stato la digitalizzazione gestionare cose perché cansa del presidente para comenzar una huelga nacional rechazano la subida del precio de los combustibles el transporte y en general del costo de la vida. Hemos salido todos a las calles a rechazar las políticas neoliberales del gobierno de Moreno no ha no ha actuado con franqueza este gobierno ya no representa al pueblo ecuatoriano sino representa solo a los sectores empresariales. Las manifestaciones estallaron la semana pasada cuando el presidente Lenín Moreno puso fin a los subsidios al diésel y a la gasolina extra que han estado vigentes por décadas en el marco de un paquete de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional. Desde Bruselas el expresidente de Ecuador Rafael Correa rechazó de plano las acusaciones que le señalan como instigador de las protestas en su país y pidió elecciones anticipadas como la única solución a la semana de protestas en Ecuador. Pues Ecuador tiene esos mecanismos establece la anticipación de elecciones en caso de grave conmoción social que es lo que estamos viviendo para resolver ese conflicto de manera pacífica y democrática que la gente vote en las urnas como se deben resolver los conflictos en democracia no lo quieren hacer ¿por qué? porque saben que la respuesta será más fuerte que la respuesta que están recibiendo en las calles que van a ser arrasados en las urnas. Moreno acusa a Correa y al presidente de Venezuela Nicolás Maduro de estar detrás de una conspiración para promover un golpe en el país unas acusaciones que también fueron rechazadas por Maduro quien aseguró que las protestas de Ecuador son responsabilidad del Fondo Monetario Internacional totalmente desubicado rodeado de asesores que le dicen no usted es muy bello presidente usted lo está haciendo muy bien siga adelante usted sí es valiente presidente valiente para quitarle los beneficios los derechos sociales a un pueblo valiente para traicionar a un pueblo valiente para entregarse al Fondo Monetario Internacional Moreno Moreno asegura que ni dimitirá ni revocará las medidas de austeridad que desencadenaron los peores disturbios en una década y han dejado cientos de detenidos tenemos más información para compartir con todos ustedes pero vamos a la última pausa aquí en el informativo y estamos de regreso con más novedades Inicio de Espacio Publicitario Inicio de Espacio Recibiste el mensaje El celular al volante mata Luchemos por la vida Así como te cuidamos todo el año este invierno también contá con nosotros Y necesitas una mano porque presencias un accidente es un incendio estás en problemas o alguien necesita una ayuda no dudes en llamarnos al 103 Estamos preparados para ayudar El jantavirus es una enfermedad viral aguda grave transmitida por los ratones de campo principalmente coli largos la transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados sin medidas de prevención mordeduras de roedores infectados medidas de prevención mantenga el hogar y alrededores libres de roedores Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo use máscara guantes barbijo y botas no limpien seco acampe solo en lugares permitidos no toque ningún roedor Marta jubilada vive en Bariloche Sé que vivo en territorio mapuche Sé que no son terroristas Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad En ese marco se inserta el plan invierno Fin de Espacio Publicitario Como les comentábamos en bloques anteriores la comunidad Mapuche Wiritray del lago Mascardi será la anfitriona del quinto Encuentro Nacional 2019 de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario donde recibirá a 150 referentes comunitarios y técnicos de todo el país que se reunirán bajo el lema 10 años de territorio multicultural y esfuerzo unido Las actividades de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario comienzan este viernes 11 hasta el domingo 13 de octubre ¿Qué tal? Mari Mari Compuche En realidad esto fue en el encuentro que se hizo en Riondo hace dos años y nos proponen ser sede y por supuesto que aceptamos porque era la primera vez que se iba a hacer en Patagonia Nosotros hemos ido parte de la conformación de la red de turismo rural acá en Bariloche hay comunidades que están ejerciendo su derecho a través del turismo como Huenchupán la comunidad de Silvia que perdimos bueno hay varios lugares donde la red misma de ahí de Villa Yanquín y bueno para nosotros es un esfuerzo muy grande el ministerio de turismo nos ha dado una mano importantísima a través del secretario García esto se gestó hace ocho meses iba a ser antes del Buñuel Chupantu no pudo ser es ahora y el 11 sabemos que es una fecha para nosotros importantísima porque es el último día de los pueblos así que viene bien también poder recordar ese día y bueno y ahí estamos como siempre trabajando trabajando en el verano y durante todo el año nosotros somos 40 familias que estamos ahí desde hace un montón ejerciendo nuestro derecho y trabajando en lo que es turismo rural comunitario con nuestra propia identidad bueno la comunidad es bastante conocida por el camping ¿no? el camping que tienen en la zona del lago Pascardi el Remulafken exactamente a orillas del lago Remulafken que esa es la denominación que le dieron nuestros ancestros al lugar y que nosotros respetamos absolutamente nuestro turismo de boca en boca no es un turismo masivo es un turismo pequeño pero que a la comunidad le sirve para estar visibilizada y poder seguir ejerciendo el derecho propio dentro de lo que es la jurisdicción de parques bueno entendemos que hay mucha expectativa teniendo en cuenta que vienen de todo el país más de 150 personas que se van a encontrar y poder bueno consolidar si se quiere en esta idea del turismo rural a nivel nacional sí en principio invitamos a welcome tune mañana a que esté y comparta con nosotros porque vienen 150 hermanos de todo el país gente como nosotros que hace un esfuerzo impresionante para poder estar gente de comunidades gente nuestra rurales que por ahí no tienen la dimensión de donde vivimos y donde estamos y así como nosotros nos maravillamos cuando vamos a otros lugares y nos convocan le queremos ofrecer lo mejor así que ahí vamos a estar y vienen gente de La Rioja de Catamarca de Entre Ríos de Misiones de Corrientes bueno de todas las provincias del país bien Ramiro ¿habías venido antes a la ciudad? vine antes vine antes en alguna época de la juventud y con la mochila me ha tratado muy bien he parado en el Bariloche escondido ahí a 5 cuadros del centro cívico que sabemos que la diferencia socioeconómica en Bariloche es muy grande y uno trata desde chico ver lo que no se muestra porque se descubren cosas maravillosas y gente maravillosa así que en ese sentido pero la mayoría que viene no ha pisado jamás Bariloche hay gente que sabemos que el domingo le vamos a dar unos minutos libres y va a correr a tocar la nieve porque nunca ha estado en la Patagonia hay gente que no tiene abrigo los guaraníes hermanos de Iguazú y los chaqueños del impenetrable en su vida no acostumbran a tener campera así que tenemos que estar muy atentos a que no se nos enferme nadie por el viento helado así que vamos a darle mucho calor humano y cariño para que todos la pasemos bien y todo es momento de encuentro es momento de fiesta ya en Río Hondo los hermanos guaraníes nos han hecho bailar su música así que ahora todos venimos a recibirle el cariño la música Mapuche y Patagónica continuamos con más información en este caso otra actividad que se realizará el fin de semana en el marco del 12 de octubre este sábado se realizará en la Escuela Municipal de Arte de la Llave una jornada artística musical denominada Tierra Reivindicación Pluricultural los organizadores indicaron que nos encontramos para reflexionar para pensarnos para sabernos vivos nos tomamos un momento para mirarnos para reivindicar y seguir construyendo nuestra identidad en el encuentro participarán Anaí Mariluán Abra Pampa Jali Ayá Rodolfo Cancino Tolke Yen Poesía Buffet y más la cita es este sábado 12 de octubre desde las 19.30 horas de Noneli y Sobral el bono o contribución será de 100 pesos y lo recaudado será destinado para el mantenimiento del salón de la Escuela Municipal de Arte de la Llave Sí para este sábado 12 de octubre desde la escuela estamos armando una jornada que nos invite un poco a la reflexión al repensarnos al mirarnos como decimos en nuestra galletilla con esa fecha tan importante y de reivindicación de los pueblos latinoamericanos entonces la idea va a ser compartir una jornada artística cultural donde van a haber diferentes artistas de la danza del canto de la poesía donde nos van a compartir un poco de su arte Bien ¿Quiénes son los participantes de este festival? Va a estar Anaís Mariluán el grupo Abra Pampa el grupo Jaliaria el grupo de danzas andinas el ballet del que perteneciente a la municipalidad Rodo Cancino y también Oscar Moreno va a ser parte de toda esta gran jornada que va a arrancar a las 7 y media de la tarde y durante toda la noche vamos a tener todos estos artistas que dije antes que nos van a compartir un poco de todo lo que hace y también nos van a contar un poco de cómo es la vida y de cómo se continúa luego de aquel 12 de octubre que fue tan nefasto para todos los pueblos originarios de Latinoamérica Bueno, ¿cómo surge la idea de una propuesta cultural como esta? Mira, desde el equipo de promoción cultural al cual pertenezco hace tiempo venimos queriendo reivindicar algunas fechas importantes en la ciudad obviamente el 12 de octubre era una de ellas y quisimos convocar a la gente que quizás viene trabajando con nosotros hace tiempo que conocemos y también de alguna manera buscar esa fecha esto para visibilizar también que Bariloche es un municipio intercultural entonces que hay un montón de normativas que nos están cumpliendo y me parece que es un buen momento también para denunciarlas para mostrarlas y para pedir que se apliquen como debe ser Recordanos el horario y también entendemos que hay un bono de contribución para la jornada Si arranca a las 7 y media de la tarde va a haber UFED y va a haber un bono de contribución y en este caso el bono de contribución los recaudados va a estar destinado para el mantenimiento del salón de la escuela de la llama que es donde nosotros hacemos todos los espectáculos ahí le pedimos también colaboración a todos los artistas porque el salón donde nosotros anualmente hacemos más de 500 actividades no tiene presupuesto propio entonces siempre lo tenemos que mantener de alguna manera con lo que recaudamos con el mismo salón en este momento es bastante crítico la situación entonces necesitamos como bueno tirarle algo de dinero para poder mantenerlo Dos razones digamos para acercarse a la escuela municipal de Arte de la Llave por un lado esta jornada cultural con relación al 12 de octubre por otro lado acompañar o apoyar la posibilidad de que se siga utilizando la sala a partir de bueno el mantenimiento que necesita Exactamente si igual no es condición que se pague el bono o contribución digamos nosotros siempre ponemos esa figura de bono o contribución pero aquel que no puede pagar igual va a acceder a los espectáculos y si sobre todo es compartir una tarde donde a través del arte podamos reflexionar me parece que es lo más importante de esta movida 12 de octubre a partir de las 7 y media de la tarde presentes van a estar a Naymar y Uluan habrá Pampa el ballet Tolquellén Rodo Cancino Jalialia y Oscar Moreno así que los esperamos a todos vénganse va a haber un buffet también para compartir algo y tomar un mate así que todos más que invitados y también van a haber algunas presentaciones que van a estar buenas así que no se la pierdan porque realmente va a ser muy interesante Ahí estaba la invitación para toda la comunidad les recordamos que la invitación es para este sábado 12 a partir de las 19.30 horas en la Escuela Municipal de Arte La Llave Río Negro es la primera provincia patagónica en aplicar un software de UNICEF convirtiéndose en líder de la región Río Negro firmó un convenio con UNICEF mediante el que se le cedió los derechos del registro único nominal bajo la órbita de Secretaría de Niñez Adolescencia y familia presidió el acto el gobernador Alberto Beret Ilnec junto a la titular de la CENAF Roxana Méndez y el especialista de protección de derechos de UNICEF Hernán Monat a través de este registro la provincia podrá realizar las modificaciones necesarias de forma legal de acuerdo a las particularidades del organismo proteccional en el territorio Creemos que el desarrollo a nivel provincial de una herramienta como el registro único nominal de la provincia de Río Negro es una herramienta es un camino posible para fortalecer esas políticas lograr que un Estado sea más inteligente y más eficaz para lograr la restitución de derechos por esto nos parece entonces que además la provincia ha hecho importantes esfuerzos para jerarquizar el área de Niñez dotarla de rango ministerial poder darle la centralidad en la institucionalidad de políticas públicas que el área de Niñez merece y eso nos parece que es sumamente importante el proceso de desconcentración que ha iniciado la provincia también en este camino es sumamente importante pensando en una provincia con la extensión geográfica como la provincia de Río Negro y es sumamente importante por estar cerca del territorio por estar cerca de la realidad de las familias de los chicos en los que el Estado tiene que estar atento para lograr que no se uneren sus derechos ¿Qué significa la jerarquización del área? Significa ordenar hacia el interior las prácticas significa estar más ordenados en ese punto y también significa contar con datos certeros actualizados que nos permita redefinir crear las políticas que hagan falta para poder revertir las situaciones de vulneración de derechos de nuestros chicos y por el otro lado sirve para poder trabajar coordinadamente con otros ministerios con otras secretarías en lo que conforma un sistema de protección integral la CNAF es el organismo rector no significa que es el único responsable ser organismo rector significa compartir la responsabilidad y sostener las intervenciones entre una o dos más instituciones no en soledad es importante esto que llevamos adelante porque implica estar a la vanguardia de alguna manera de y prolijamente del registro que llevamos de cada niño niña y adolescente de nuestra provincia y por lo tanto generar formas mecanismos estrategias de restitución de derechos pero lo más importante es que vamos a poder trabajar en conjunto con todos los ministros y demás en las condiciones que generan las situaciones de vulneración por lo tanto esas políticas que emanan de esto son políticas basadas en los derechos humanos este domingo 13 de octubre a partir de las 10 horas en Splatfit los profesores de la subsecretaría de deportes organizaron la segunda posta americana 5 por 50 por 30 con el objetivo de recaudar fondos para la compra de un desfibrilador externo automático la presentación se llevó a cabo este jueves 10 en el centro cívico y contó con la presencia del subsecretario de deportes Carlos Arratibe y el profesor del municipio Alejandro Mancill hoy nos convoca a anunciar un nuevo evento de la subsecretaría que es una linda iniciativa que durante el año 2019 han desarrollado los profes los que se conocen como profes de fin de semana ellos son profes pertenecientes a la subsecretaría y durante el año apoyan y trabajan en distintos eventos así han detectado algunas problemáticas algunas falencias y solitos por sus propios medios han salido a trabajar y a afrontar una situación que es la obtención de un DEA un desfibrillador que suele ser muy importante tenerlo en su evento no es lindo utilizarlo pero les ha pasado que en alguna actividad propia de la subsecretaría lo hayan tenido que utilizar por eso para ellos de estar provistos de un equipo así que tiene un costo enorme y para que sea un aporte a la comunidad deportiva porque ellos lo llevarían a cada uno de los eventos se han hecho diferentes actividades durante el año y hoy nos convoca una muy linda que tiene que ver con una posta americana ya se hizo alguna vez en el club Los Pehuenes y ahora hemos conseguido otro lugar que el profe Ale Mancilla les va a ir contando y también hemos hecho otras otras tipos de actividades como torneos de bola y demás con este objetivo juntarse a la comunidad deportiva compartir un rato en una determinada disciplina como esta vez va a ser la natación y juntar fondos para en algún momento poder comprar el desfibrillador para que ellos lo puedan andar trayendo como decíamos en cada uno de los eventos que sea un aporte para la comunidad deportiva así que todos invitados y para más detalles para quienes se quieran inscribir participar en la posta americana y que sepan cuándo va a ser y dónde les paso con Ale Mancilla muy buenos días sí, bueno estamos muy contentos esta segunda posta americana tiene que ver con que la primera salió muy bien quedaron todos los equipos muy contentos algunos con ganas de participar nuevamente y es por eso que ahora con el ofrecimiento del centro deportivo Splash Fit que tiene una pilota nueva bueno podemos hacer una nueva edición y que ya tiene numerosos inscriptos pero que todavía tienen hasta el viernes 11 para seguir inscribiéndose simplemente mandando un correo electrónico a eventosdeportivosbariloche arroba gmail.com le vamos a enviar la ficha de inscripción y el reglamento que es muy sencillo es una actividad principalmente para mayores para máster aunque tiene la posibilidad reglamentariamente de poner algunos menores en el equipo esto es para ampliar las posibilidades de cada equipo que quiera participar y bueno nada estamos muy contentos porque además tenemos visitas de afuera van a venir gente de esquela hay gente de traveling que está tratando de llegar también sumado a todos los equipos de las piletas de Bariloche que bueno ya están muy contentos de poder participar en una segunda oportunidad de este tipo de evento deportivo ¿cuándo se realiza? se va a realizar este domingo 13 a las 10 de la mañana ahí en kilómetro 10 piletas de Splash Fit y tienen hasta el viernes 11 para inscribirse por este medio ¿no? pidiendo los datos la información a este correo electrónico a las 10 de la mañana pensamos arrancar puntualmente con la actividad y seguramente por lo que estamos viendo vamos a tener entre 3 y 4 series o sea unos cuantos equipos en competencia de una competencia que es muy divertida al competirse en equipo no ser una competencia individual la hace diferente son 5 participantes por equipo durante 30 minutos nadando 50 metros cada uno rotativamente y tratando de llevar adelante la mayor cantidad de metros posible tengo que agradecerle no solamente bueno al centro deportivo Splash Fit por ofrecernos sus instalaciones para realizar la aposta sino también a profes voluntarios tanto de la subsecretaría como gente que se ha llegado a ayudarnos y van a hacer la toma de metros y nos van a ayudar en lo que es la organización y bueno la subsecretaría de deportes que creyó en esta idea de llevar adelante una actividad así como todas las que venimos realizando los profesores de eventos durante este año Felay Pula Muen vamos a las farmacias de turno para este jueves 10 de octubre El Luz Tondo en Mitre 379 Nueva Brown en avenida Pionero 195 local 2 y 9 de julio 2 que está en Gallardo 1031 y está abierta hasta las 23 horas repetimos las farmacias de turno para este jueves 10 de octubre El Luz Tondo en Mitre 379 Nueva Brown en avenida Pionero 195 local 2 y 9 de julio 2 en Gallardo 1031 esta última está abierta hasta las 23 horas De esta manera damos por finalizado el informativo de este jueves aquí en Walking Dunn TV los vamos a dejar en la programación y nos reencontramos nuevamente mañana a partir de las 13 horas Memoria Pula Muen Capeo Cayal y nos vemos en la próxima e 압